qué tal amigos de bro de bienvenidos otra vez aquí con gusto a un episodio más de bro de chidori para hoy presentarles un así como folky les está ticeando una visión al futuro bastante chido de él con estas folky muy bien adro fíjate que soy muy fan de esa imagen que trae ahorita jordan que le mueve mucho al jumpman sí exactamente y justo como mencionaba folky bueno me comentaba jumpman es esta visión como más futurista actual del brand de jordan del hombre que brinca del 23 de mario de hecho así se llamaba mario y jordan pues permanece como este brand para unos lanzamientos más clásicos que yo creo que llegarían como hasta el es que hay una hay una forma extraña porque hay un jordan como hasta los jordan de básquet los a los dedicados siguen que van en el 32 o 34 34 34 esos siguen llamándose jordan pero la línea como esta nueva desde estos últimos como tres años ya se llama jumpman si estás haciendo jordan solo solamente le quisieron dar como este brand más futurista muy chido tiene esta imagen súper minimalista está muy bonita estoy de acuerdo con con folky porque es una presentación muy minimalista for flight o sea si quieres volar tienes que comprar aparte esto como se llama folky que le grabaron aquí como el como se le llama el bomba el relieve si tiene un nombre pero no lo recuerdo muy bonita hasta la hasta el papel tiene solo de design for flight de jumpman este que inspirar como es inspired by greatness design for flight y estos tres vuelos oye que yo no los conocía aquí un saludo ayer que fue el que se hacer es el del del 14 y medio en este vean esta madre la gente está muy perros allá viéndolo aquí en persona dices hay cabrón o sea la visión que está teniendo nike y el jordan brand a futuro está muy perro que se trata en esta ocasión de unos jordan ma2 que es esta nueva línea silueta en la que que bonito como ya dijimos es irte al futuro me gusta me gusta mucho todos estos detalles porque traen códigos tengo entendido que los códigos que traen eso también en la caja son como las coordenadas de donde están creo que están en seattle es en tienen las coordenadas del mundo de dónde está nike es a las oficinas oficiales y lo traen en todo y obviamente pues esto está súper futurista súper tech work que esto me gusta mucho ándale súper tecwork exactamente como imagen de jumpman o jordan eso es la forma correcta como dice folky como de describirlos esta silueta yo es una silueta bastante nueva o sea esta vio la luz en 2021 y aunque ha tenido lanzamientos más tradicionales con una cantidad de colorwares interesantes ésta llamó la atención desde un principio porque a ver folky a qué te recuerda en cuanto lo viste realmente a los jordan concord está una como de charol súper sí claro que si un jordan 11 low específicamente diría yo un poquito más porque no buscan el tradicional high pero pues es una inspiración clara en este que popularmente es conocido como el especia la cápsula efectivamente es popularmente conocido y aquí pues es un trabajo ahí colaborativo bastante arriesgado pero que luce muy bien será la verdad luce muy bien y obviamente estos son más casuales recordamos si son jordan pues son como más casuales para pues para el día al día pero obviamente con el toque súper futurista que trae ahorita esta marca este yo tengo varios obviamente con esta misma caja jumpman este ahí los como se llaman como libertad nombre pero si tienen si tienen este galos de los de los de los protos y los protomax se llama a los protomax y tengo los protomax y tengo los protos los protomax zeta esos son y traen toda esta esta imagen de el jumpman están están muchos y este pues bueno están apostando en una vez más como dice folky en combinar vean esta cantidad de aire en esta sino la cápsula de la cápsula gigante está en un nivel pues se ve que está arribita de un 20 90 por ahí obviamente aquí les vamos a contar un poquito del origen de la inspiración y la visión que quiere alcanzar nike al futuro porque también quieren pues lograr como este balance entre lo clásico y lo nuevo y qué chido la verdad si ustedes estaban curiosos de estas nuevas siluetas como esta ma2 pues aquí las nos las vamos a presentar en chidori a contarles un poquito más a detalle qué tal está el lanzamiento que buscan a quién quieren llegar o nos acompáñenos porque la verdad se va a poner chido ándale chidori chidori año tras año el jordan brad nos ha sorprendido con el lanzamiento de siluetas que buscan el equilibrio entre la innovación y lo clásico pero realmente pocas han trascendido entre los compradores al punto de llevarlas hasta agotar su existencia en tiendas hace unos años los diferentes retailers del mundo recibieron el jordan max 200 una silueta que no fue tan bien recibida por el público ya que aunque prometía mucho con la distribución del aire en su suela el upper y todo el diseño del tongue y los laces no terminaron de encantar a la banda la inspiración clara estaba en el air max 200 pero rápidamente el jordan brad comprendió que debían dar un salto más para captar las miradas de sus posibles compradores así fue como tan solo un año después en el verano de este 2021 vimos el lanzamiento de un upgrade claro y directo con el jordan ma2 basta con conocer el nombre de esta silueta para comprender que la marca jugó un poco con el de su primer intento para dar una presencia más futurista a este par de sneakers y es que el ma2 es más agresivo y atractivo desde el primer momento en que lo ves en esta ocasión la cápsula de aire recibió el tratamiento más parecido al de las siluetas como el air max 270 el 720 y hasta el 3090 ya que toda esta sección está cubierta por elementos de protección que todavía mantienen visible todo ese aire además los jordan ma2 están confeccionados con una combinación de gamusa cuero de plena flor y una variedad de textiles este calzado cuenta con etiquetas no convencionales micro gráficos técnicos y bordes de espuma rústica para lograr un equilibrio entre lo nuevo y lo clásico fácil de poner y quitar y se usa con casi todo los detalles como los distintos pulves en el thong parecen más atinados que intentos como los que hay hecho white y otras marcas high fashion tanto los side panels como en el interior de las plantillas podemos encontrar una vez más el eslogan que dicta toda la visión del jordan brand así como referencias claras a la ciudad en la que fueron manufacturados y que marcan el legado y el origen de esta silueta en esta ocasión además de presentarles este upgrade de una silueta ya publicada estamos contentos porque logramos armar un color boy bastante especial para los seguidores de michael jordan y todos aquellos que simplemente forman parte del sneaker game se trata de los jordan ma2 concord que basta con verlos unos segundos para entender todas las referencias y piezas de inspiración claras en este par de sneakers para muchos les recuerda la versión low de un jordan 11 otros simplemente los denominarán como esta alternativa a los space jam este fue un vistazo cercano a los nuevos jordan ma2 concord una mejora importante para una silueta que engloba fanservice con tecnología sin perder el toque clásico de la marca sólo el tiempo nos mostrará que tanto logrará trascender en la historia del hype pues ahí está muchachos un vistazo a este jordan ma2 muy perro muy ambicioso grandes materiales grandes este detalles de estos que les decía que súper bien que sí como post takeware mostrando así como códigos que tal vez uno no entiende pero pues se ven paro sí la neta es que le suman mucho efectivamente muy atrevidos pero muy chidos ahí la neta es que si ustedes se quieren armar algunos esperamos que esté muy innovadores pero todos los pull tabs así como de la de la de la parte este este o sea no muchas siluetas basen de tener como un púltaf aquí al costado que se ve muy perro trae el job fan incluso aquí lo vieron a detalle en el vídeo pero son esos detallitos los que lo hacen muy atractivo a la vista y justo es esto pues mientras te vi a mí lo que más me encanta y siempre lo he dicho aquí lo dije en otros episodios de chido y del jordan 11 en específico es esta silueta a mí que me pongan siluetas traslúcidas pues es muy fácil para mí enamorarme al instante de esas y aquí pues cobre por completo todo el outsole pero pues contento folki ahí que bueno que tuvimos este para un saludo ayer que nos permitió grabarlo que van a andar siempre que vean aquí una unas patotas unos tenisotes un patón efectivamente pero esperamos que también a ustedes les hayan gustado si ustedes ya tienen su job fan ahí ma2 échenos una foto hay un mensajito y déjanos ver qué tanto fuego andan pisando porque siempre es un deleite un deleite ahí ya sea en instagram en twitter también nos gusta ver mucho su colección gracias folki por estar en este episodio los queremos los amamos gracias por todo su increíble apoyo saludos también este a michael llora saludos sí justo los veo que dijo y ya llevan un chumadillas si ya es cuando algo ya no aguanta ahí vamos es que no llegaba a los fragmentos últimamente ya no usando botas piporro ahí sí anda con las piporros vamos a porras las famosas piporras al rato va a agarrar unas ahí de león guanajuato y hay que mandarle unas unas pointy boots unas para que a ver a ver si se hace unos saltos a ver chingones con el que resorteé de puntitas gracias por acompañarnos en este episodio los queremos mucho y como siempre les decimos ah